hola amigos en esta ocasión les quiero hablar de una moneda boliviana del año 1866 es un boliviano es una moneda con un peso de 25 gramos y un contenido de plata 900 tiene está bastante gastado pero se puede ver que dice un boliviano 9 abajo es 9 de fino 1866 la unión es la fuerza en el canto es un canto parlante que dice bolivia independiente firme bolivia libre independiente mil ocho veinticinco y atrás dice república boliviana y este cerro es el cerro rico de potosí y abajo está el cerro menor que no se ve muy bien en este está bastante gastado tengamos en cuenta que es una moneda que tiene ciento casi ciento sesenta años tiene ciento cincuenta y ocho ocho ciento claro ciento cincuenta y cuatro años así que bueno si les gustó esta moneda boliviana tan antigua en un estado bastante yo diría regular a bueno no no está tan si estuviera toda gastada podríamos decir que está en un estado malo pero yo creo que está en un estado bastante bastante pasable bastante que se puede ver las letras así que bueno como les decía si les gustó este vídeo me gustaría que le den like que me dejen sus comentarios que lo compartan y lo más importante que se suscriban a mi canal nos vemos en el próximo vídeo hasta luego nos vemos en el próximo vídeo